Para una Colombia más justa es el 9 de marzo marca el L9, L9, justa el L9, vota por el L9. Yo voto por Cisifredo López, yo los invito a votar por Cisifredo López, aquí hay otra oportunidad en el Navidad. Desde Pradera apoyamos a Cisifredo López, lo voto por nombre del pueblo. Desde Buenaventura estamos con Cisifredo López, L9 al Senado. Yo los invito a votar por Cisifredo López, L9. Desde Quinchía apoyamos a Cisifredo López. Yo también apoyo a Cisifredo. Gracias al señor que lo tenemos vivo y necesitamos que lo apoyemos, así como él también le dio la vida y la salud al señor, así mismo lo tenemos que apoyar y salir adelante con el doctor Cisifredo López. Gracias. Desde aquí de Palmira un salido para el doctor Cisifredo López y sabemos que va a ganar y para adelante con él todo. Desde Quinchía apoyamos a don Cisifredo López. Desde Palmira todos los vendedores ambulantes y toda la comunidad vamos a votar por Cisifredo López al Senado. Listo papá.